Y ya estamos en comunicación con Lalo Creus, ahora le voy a preguntar a él si estoy diciendo bien su apellido. Él es referente social y concejal de Juntos en La Matanza, y además es precandidato a intendente. Lalo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Voto 2023. ¿Qué tal, Sergio? Lo dijiste muy bien a mi apellido. Agradezco la oportunidad. Buenas tardes para todos. Un placer recibirlo. Lalo, lo primero que le quiero preguntar, quiero saber acerca de su ONG, identidad vecinal, y del partido vecinal, alternativa vecinal. Digo, ¿cómo surgió? ¿Qué nos puede contar? Hace 18 años en un barrio de González Catán, las familias que vivíamos ahí esperábamos algunas cuestiones mínimas a la calidad de vida del barrio. Las calles, las plazas, la iluminación, los servicios, y peticionamos y gestionamos, y finalmente, al igual que pasa en gran parte de La Matanza, terminamos los mismos vecinos reuniendo recursos, poniendo el lomo y haciendo cosas que debería hacer la gestión municipal, por el barrio, por los niños, por el deporte, por la cultura. Y de esos proyectos empezamos a darnos cuenta que, por un lado, que no teníamos que esperar más nada del intendente, que increíblemente sigue siendo hoy el mismo intendente. Y, por otro lado, nos dimos cuenta que esa unión nos daba fuerza para hacer muchas cosas, y ahí decidimos fundar una ONG, que ya tiene 18 años, y que de aquel barrio donde empezó, hoy ya está en 57 barrios, con 57 sedes, y tiene una oferta muy diversa de proyectos muy interesantes, tiene 5.000 vecinos que la integran, construyó y tiene funcionando un jardín de infantes Montessori, una escuela de oficios, una escuela primaria para adultos, una escuela secundaria para adultos, tiene una liga de fútbol de 22 clubes. ¡Qué interesante! Y un montón de proyectos, y entre otras cosas, lo novedoso en nuestro caso es que, como no podíamos interactuar con el Estado, y la escala de nuestros proyectos crecía permanentemente, era muy difícil sostenernos, y no queríamos depender de ningún jefe político, ni nada por el estilo. Entonces, un día empezamos a crear empresas, y hemos creado 7 empresas que generan empleo, que brindan, ofrecen servicios y productos, y de ahí salen las ganancias con las que se sostiene nuestra ONG. O sea, creamos un círculo de ayuda mutua, donde proyectos que impactan en los niños y no generan ingresos, son subsidiados por proyectos que generan empleo y ganancias. Lalo, qué interesante todo lo que está contando, digo, desde aquí, desde el sector de la comunicación, digo, que alguien esté tan involucrado en el terreno, y nada más y nada menos que tenga ganas de ser intendente de un municipio tan grande como La Matanza, y que está gobernada de manera interrumpida por el peronismo desde 1983. Digo, ¿cómo se hace? ¿Se tiene fe? Yo tengo mucha fe a la gente que se cansó, y que se cansó hace mucho tiempo, y que hace mucho tiempo está buscando el camino para que esa realidad cambie. Es un camino difícil, porque del otro lado la oferta no siempre ha sido clara, ni convincente, ni segura, y a veces dar el paso para cortar con la violencia o el sufrimiento, se manda a tomar riesgos que no siempre uno se anima. Y yo creo que en La Matanza, lo que vimos ayer con el ministro Berni, que tuvo una expresión violenta y lamentable, es parte de una historia en la que hay un volcán que hace erupciones cada tanto tiempo, pero que está en permanente actividad. Y es hartazgo, la gente está harta en La Matanza, no quiere más lo que está pasando, y está buscando la alternativa. Por eso nosotros, contrariamente a lo que pasa, que a veces parece que la gente no quisiera saber nada con los políticos o con la política, nosotros en un año y medio acabamos de fundar un partido político vecinalista con 4.700 afiliaciones. La gente está buscando dónde participar. Lalo, además, quiero resaltar esto, por supuesto es una opinión absolutamente personal, pero yo creo que el gran problema que tiene hoy la política en general, sin hacer ningún nombre, es que está muy distanciada y divorciada de la gente, y me parece que muchas veces no tiene real noción esto que está contando usted, me parece que es una gran metáfora la del volcán. Yo creo que la gente de verdad, sinceramente, está muy cansada y a veces los políticos no están tan al tanto de eso. Bueno, con todo el trabajo de campo que usted ha contado, digo, me da la sensación que claramente es la alternativa, ¿no? Sí, durante mucho tiempo se ha hecho fuerte un sistema que está en decadencia y está a punto de perder el poder otra vez, y que se basa en utilizar el sufrimiento y la dependencia y manipular los recursos públicos para su propio interés. Bueno, eso trae varios efectos. Uno de eso es que los militantes y los dirigentes de esa expresión política terminan corrompiéndose de tal manera que hasta se alejan de sus orígenes y del territorio. Por lo tanto, la gente que si bien sufre abandono y un montón de necesidades, un caos organizado y está abandonada, está literalmente abandonada. O sea, ya no hay patrones de estancia, ya no hay dueños territoriales, ya no hay punteros que puedan someter a la gente por sus necesidades. Se fueron. Es hora de que en esos territorios la oposición sea capaz de construirse y para eso hay que estar al lado del sufrimiento, entenderlo, vivirlo. Yo hoy estuve acompañando a los familiares en el velatorio y pienso estar en cada lugar que pueda y creo que ahí es donde tenemos que estar, al lado de la gente. Sin lugar a dudas. Estamos hablando con Lalo Krauss, él es referente social y concejal de Juntos en La Matanza y además precandidato a intendente. Lalo, como sabe, el tiempo en radio es tirano, pero le prometo que lo vamos a volver a llamar, pero quiero despedirme preguntándole cómo está hoy la interna de Juntos en La Matanza. Digo, ¿cuántos candidatos hay? ¿Cuántas listas? Mirá, dos datos. Uno, el Frente de Todos sacó 330.000 votos en la elección del 2021. 330.000. Y en La Matanza hay 1.150.000 votantes. Eso te habla de cómo está el Frente de Todos. Y en este momento ellos tienen una interna muy fuerte donde ya hay dos candidatos para La Matanza. Uno es Espinosa, el otro es la señora de Pérsico. Del lado de Juntos, estamos unidos, tenemos varios posibles candidatos, puede ser Totiflores, puede ser Alejandro Finocchiaro, hay gente del radicalismo. Está re bueno que haya oferta, que haya gente que tenga expectativas. Tenemos que resolver eso para poder darle a esta oportunidad que nos brinda la gente que se cansó, una propuesta unificada, fuerte, consolidada, respaldada a nivel nacional, porque en La Matanza hay una oportunidad real y no tenemos que desperdiciarla. Lalo, le agradezco muchísimo la comunicación, lo vamos a volver a llamar. Si usted es tan generoso y nos dice que sí, obviamente vamos a seguir en contacto porque nos interesa... Hablamos netamente de política en este programa y obviamente siempre nos interesa mucho hablar con los protagonistas de esa política. Excelente. Para mí es una gran oportunidad. Les vuelvo a agradecer. La Matanza debe ser una causa nacional. Así que todo el aporte y toda la difusión como hacen ustedes es sumamente útil. Gracias. Gracias a usted por la comunicación. Acabamos de escuchar a Lalo Creus, te contaba. Él es referente social y concejal de Juntos en La Matanza. Un distrito enorme, un distrito que muchas veces ha definido elecciones y es precandidato a intendente.